Vamos a esperar un bonito corrido, producto de mi inspiración de como sobrino que tenemos acá en Cervantes. Pero antes un saludo a mi rancho latroja, a mis hermanas, a Manuela, a Kutcher, a Lupe y a Texas, mi hermana María y todo en mi rancho latroja. A ver qué tal sale este correo con este exponente de la música cortina, mi espíritu de la foto, vamos a ver. Música Canta este corrido a lo que quisiera que hablar Música 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 Gracias.